En su discurso en la cumbre, el presidente Xi señaló que este año se cumple el vigésimo aniversario de la firma de la Carta de Organización de Cooperación de Shanghái y el decimoquinto año de la firma de otro documento rector, el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación a Largo Plazo de los Estados Miembros de la OCCI. Xi expresó que el bloque ha logrado explorar un nuevo camino para el desarrollo de las organizaciones internacionales y que incluso hay mucho que aprender de las prácticas del bloque, incluyendo la defensa de la confianza política, la cooperación mutua beneficiosa, la igualdad, la apertura y la inclusión y la equidad y la justicia. El presidente chino dijo que estos cinco puntos encarnan plenamente el espíritu de Shanghái y subrayó que el espíritu de Shanghái es la fuente de la fuerza para el desarrollo de la OCCI y es la guía fundamental a seguir en los años venideros. Xi Jinping manifestó que la sociedad humana se enfrenta retos sin precedentes y agregó que la OCCI debe reforzar la solidaridad y la cooperación y construir una comunidad más estrecha con un futuro compartido en estas nuevas condiciones. Para hacer frente a estos desafíos, pidió apoyo mutuo y dijo que los Estados Miembros deben trabajar juntos contra los intentos de fuerzas externas de instigar una revolución de color, oponerse a la injerencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto. Xi también destacó la importancia de ampliar la cooperación en materia de seguridad y profundizar en la cooperación práctica. El mandatario chino aseveró que China está dispuesta a trabajar con todas las demás partes interesadas para llevar a cabo la iniciativa de desarrollo global lanzada por Beijing y que proporcionará a los países en desarrollos necesitados ayuda humanitaria de emergencia en forma de grano y otros suministros por valor de 1.000 a 5.000 millones de yuanes. El presidente chino hizo un llamamiento para mejorar los intercambios culturales y entre personas. Asimismo, señaló que China llevará a cabo 2.000 operaciones de cataratas gratuitas para los Estados Miembros de la OCCI y proporcionará formación a 5.000 personas en los próximos tres años. Y abogó por el multilateralismo una mejor gobernanza mundial y un orden internacional más justo y equitativo. Antes de concluir su discurso, Xi felicitó a India por asumir la próxima presidencia de la OCCI y le expresó el apoyo de China. También aseguró al mundo que China había garantizado tanto la contención eficaz de la COVID-19 como la estabilidad económica y la seguridad del desarrollo, lo que, según dijo, impulsará en gran medida la estabilidad y la recuperación de la economía mundial y proporcionará más oportunidades de mercado a otros países. CGTN en español.